Aurora León y Alan Carrillo fueron los ganadores del triatlón Cozumel 2014 de la 13ª fecha del Circuito Nacional de la Federación Mexicana de la Especialidad. Aurora León cubrió la distancia en un tiempo de 2 horas 22 minutos y 2 segundos, mientras que en la rama varonil Alan Carrillo cruzó la meta en 1 hora 59 minutos 31 segundos. Cabe mencionar que en este certamen participaron más de mil atletas divididos en categorías por edad y en los próximos días en Cozumel Quintana Roo se efectuará la Copa Mundial Triatlón 2014 con un total de 138 atletas de 39 países, donde México tendrá presencia con 7 mujeres y 9 hombres en la categoría elite. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.